Limpiar, descontaminar física, auditiva y visualmente es el objetivo que tiene el Plan Nacional de Ordenamiento Vial y Movilidad, el cual está siendo implementado en el transporte público. Los conductores de buses y microbuses andan los parabrisas, el vidrio trasero, el vidrio lateral lleno de calcomanillas, incluso hay unos rótulos que denigran a la mujer, son contrarios a la ley de igualdad de género y también anda música estridente, también se está viendo lo que es tirar basura de las ventanillas. Tiene que retirar las bocinas, porque solo quedan las originales. Esta es una orden que fue dada por la Subdirección de Tránsito, por lo que ya la están cumpliendo en la Terminal de San Miguel. Por el momento, por el momento se les está pidiendo que la quiten, ustedes pudieron observar que algunos operarios de las unidades ya comenzaron a quitarla, porque de lo contrario, pues Tránsito hará su función en lo sucesivo y tendrán que imponer la sanción respectiva o tendrán que desmantelar esta unidad en cuanto a ese tipo de luces. Si no, nosotros las retiramos y las llevamos. Para no llevarla, mejor ustedes la retiran. Durante esta primera inspección, aseguraron ya haber puesto un total de siete esquelas, además de actas donde los encargados del autobús se comprometen a quitar las bocinas, stickers y luces. Si el día de mañana se logra nuevamente identificar, se le va a llenar otra acta y esta se va a mandar al Viceministerio de Transporte y él determinará en qué sanción le van a imponer, además de las esquelas que ya se les ha impuesto. Aseguraron que este plan apenas comienza y esperan que todos los conductores del transporte público lo respeten, así eviten una esquela. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Para Meganoticias 19, Cindy Asencio.